Hola, ya soy Edikun. Vamos a ver qué tal, Rosicky, si te tocó, si es bueno, si es malo, cómo subirlo, cómo sacarle el mejor partido con varias maneras de subirlo. Así que tenemos aquí un medio centro, media punta del Arsenal, ¿vale? El checo, diestro, 1,78m, 65kg. A priori vemos que destaca en control de balón y poquito más. Tiene bastantes números en amarillo. Parece que todo menos finalización y menos defensa y salta un tanto físico, así que parece que podrá llegar a ser un poquito follarina. Veremos qué tal va este medio punta. Y en cuanto al perfil del jugador, pues tenemos a mano por atrás y giro, control con la suela, vaselina, disparo sin rotación, tiro en larga distancia, remata al primer toque, pasa en primer toque, pasa en profundidad, pase a hueco y centro con rosca. Pues es un jugador bastante, bastante habilidoso con el balón, tira, pasa y también regatea, aunque bueno, no tiene los mejores regates, pero ahora veremos si llega a buenos números de regate o no para subirlo. Entonces vamos a pasar al Discord donde veremos un par de maneras de subirlo. Habilidades que les recomiendo, es que la verdad es que la más importante ya la tiene. Si tuviera efecto le podríamos poner, ahora veremos en alguna de las builds si tiene efecto, le podemos poner un disparo ajeno con rosca. Tiene centro con rosca, así que le va a dar con el exterior del pie, no habrá que preocuparse de si es diestro, zurdo o lo que sea. Igualmente tiene precisión de pierna mala alta, aunque lo usa solo raramente. Regates, pues si diera un poquito aquí tema de regates, defensa no le vamos a poner. Regatitos, tiene 74, bueno, llegará hasta 82, 84, por ahí llegará. Le podemos poner, como siempre, una croquetilla o no sé, no sé. De momento, rosiqui, rosiqui, rosiquien. Vamos a ver qué tal está subido y luego seguimos analizándolo en profundidad. Cuanto a cómo subirlo, sabéis que tenéis las imágenes de mejor calidad en Discord, ¿vale? No es para atraer a gente, sino simplemente porque en mobile sé que varios me han dicho que no se ve bien, pero que ya no sé qué van a hacer para verlo bien, lo siento, ¿vale? Tenemos, he subido dos versiones de rosiqui, no sé si es rosiqui o rosiqui, así que cada vez lo iré diciendo de manera distinta, si solo me equivoco, 50% de las veces. Esta es una versión con gol, ¿vale? Porque hemos visto que tiene buenas habilidades de tiro. Le vamos a meter 11 puntazos en tiro para que llegue a los, así me estáis viendo ahora, a los 78 más 2 que sube en el campo, perdón, aquí, 80 en tiro, ¿vale? También tiene 80 en centro, pero no lo vais a usar para centrar, es jugando media punta, ¿vale? Yo medio centro no lo pondría porque es que tiene cero defensa y tener un centro campista así es perder una oportunidad de meter un centro campista mejor, así que yo lo usaría solo media punta, ¿vale? Las dos versiones que he puesto es de media punta. Recomiendo poner un medio punta tan ofensivo. Si fuera jugador de huecos, quizás sí. Al ser creador de juego, lo mismo, se queda bastante de trabajo y se va a desperdiciar un poco tanto, tanto, tanto tiro. Pero bueno, lo bueno que tiene esta versión es que tiene bastante resistencia, equilibrio, aceleración se pone hasta 90, ni tan mal, velocidad también está bien. Es una versión bastante completita. Le hemos puesto cuatro puntos en pase un poco por vergüenza, ¿vale? Ya que es media punta tiene que dar la asistencia de gold, que llegarán 83 más 2, 85. Creo que es una buena versión, pero quizás se está desaprovechando tanto, tanto, tanto tiro. No lo sé. Y vamos a ver un poquito la otra alternativa que es semifollarín. Le hemos puesto aquí solo dos en tiro para que llegue a... Bueno, quería que llegara a 70, pues quizás lo he puesto mal. Aquí podéis poner o los cuatro en tiro y cuatro en pase, o tres y uno. Vamos a hacerlo, ¿vale? Aquí uno en tiro y tres en pase. Yo creo que quizás está un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, que llegase a finalización 70, porque si bien es cierto que tiene bastante habilidades de tiro y que va a disparar bien, tiene buena potencia de tiro, su función principal es media punta y por tanto es dar la asistencia más que meter goles. Pero bueno, si engancháis una fuerte desde afuera al área, un despeje de un córner o algo así, tiro el hila del tiro de la mora para lo largo, tenéis oportunidad de meterla con la potencia de tiro y con 70 conmigo de finalización. Yo le pondría eso, le pondría uno en tiro y tres en pase, que no sé por qué aquí me he colado. Y luego aquí, ¿por qué pongo semifollarín? Porque follarín es el típico jugador ese que gira sobre sí mismo súper bien, que corre, acelera, regatea y todo. Entonces, ¿por qué semi? Porque aunque le ponemos el máximo que solemos recomendar aquí, que es 12 puntos, ya a partir de 12 ya no es tan óptimo, llega a 90 a cerración, 84 en velocidad, recordemos que además le suman dos de estos en el campo, 85 en equilibrio, está muy bien, dribble 86, control de balón 93, que da bastante, bastante follarín. Lo único que como viene sin habilidades de regate, pues habría que ponerle aquí una croquetilla, una elástica con todo, con la suela, si lo veis loco, ya si os encanta cómo se mueve el rosiquí. Pero bueno, no sé, quizá una versión intermedia, ¿no? Yo creo que eso, 9, 10, 10, 10, así no está tan mal, quizá tanto tiro no hace falta, le podéis hacer, podéis poner una versión intermedia, ¿no? Poniéndole aquí, pues quizá 8 en tiro y 8 en pase, más o menos da, más o menos da, ¿eh? 8 en tiro, 8 en pase y 9, 9, 9, por ahí estáis, jugar un poquito. Con cómo lo veáis. Yo lo que suelo recomendar a jugadores así, que no sé bien bien cómo van a funcionar, las habilidades que ya veáis que van a ser más importantes, que en este caso es el dribble, la destreza y el tri inferior, le ponéis todo a 8. Aquí 4 a pase, 4 a tiro y probáis cómo queda, ¿vale? Entonces, hostia, es muy lento, le pongo más velocidad de acción. Regatea muy mal, le pongo lo que queda a regate, porque a veces con 8 puntos ya en regate quizá es suficiente, y este punto, que al final es un punto triple, lo podéis aprovechar para ponerlo en otra posición. Así que bueno, os dejo dos versiones y una tercera plus extra in the middle of the night para que os lo montáis a vuestra manera. Y luego he traído aquí un par de comparativos, por si alguien tuvo la, 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 no sé, no sé si ganarlo fortuna o mala fortuna, de que le saliera a Roseki en alguna de las cajas de épicos buscando a otro, porque imagino que nadie tiraría a por Roseki, pues este es dos puntitos mejor, parece que más o menos en todo, comparado, o sea, el bueno, el que tiene empuje, el mejor que este, aparte tendrá el empuje, así que será mejor en algo. Y tenemos aquí una leyenda, una de estas antiguas, que ahí sí que este, el épico es mejor, ¿vale? Normalmente la leyenda es la primera versión que sacan, luego sacan el épico este sin empuje, y luego los nuevos épicos con empuje, que son los que tienen el jugador, y luego la carita por detrás. Normalmente en orden de calidad viene siendo así, ¿vale? Para si alguien llega totalmente nuevo al fútbol, es decir, normalmente es la carta de GPS, luego la carta destacada, luego la carta player of the week, luego la leyenda, luego el épico, y luego el épico busteado, y luego ya vienen los ultramesis con más 4 en todo, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el resumen de Roseki, la verdad es que a mí es uno de los que ni... no me acaba de convencer, creo que va a costar meterlo en varios equipos, mucha gente, no solo los que tenemos ya un equipo top, este juego no tiene cabida, pero bueno, yo sí que lo... yo imagino que si me sale, lo usaría con el semi-foyarin, simplemente para que disfrutarlo un poquito más, y que marque un poquito la diferencia en el media punta, ¿eh? Yo creo que lo usaría así, y si veo que le falta un poquito de tiro, pues le bajaría un poquito, solo le pondría ya 4 en tiro, que llega hasta 75 quizá, bueno, ya veríamos, pero no es de los que a mí más me convence, no es malo, no voy a decir que sea malo, pero no es de los que a mí más me gusta, de todos los que he analizado, ¿vale? Y recuerdo que vamos sacando uno al día ya, de los jugadores estos, si queda alguno saldrá, creo que quedaba uno, vamos a ver un segundo juego, creo que queda solo uno, que es el Izarazu, saldrá mañana, y bueno, como hemos comentado en los otros vídeos, si agradezco mucho vuestro poderoso like, si no habéis suscrito cabrones, suscribíos, y si alguien quiere apoyar un poquito más al canal, tenemos el tema de los miembros, donde todos estos vídeos que van saliendo día a día, pues los hemos grabado un día, y los hemos subido, los pueden ver todos los miembros, y poco a poquito van saliendo el resto de vídeos, pero bueno, está tranquilo, que todos los vídeos se van viendo para todo el mundo, ¿vale? exceptuando una serie que estoy preparando, una serie muy, 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 me está dando mucho trabajo, de la que ya hablaré más adelante, que solo tendrán acceso los miembros, aunque bueno, el primer capítulo es gratuito para todos, como las drogainas, para que las veáis, así que nada, os quiero mucho, y adiós, si te ha gustado el vídeo, puedes dar tu poderoso like, también puedes suscribirte, que es completamente gratis, y si ya estás suscrito, y quieres apoyar, un poquito más a este canal, tenemos el botón de unirse, que se está estrellando en el canal, para tener una experiencia extra, tener los vídeos antes que los demás, tener unos, unos iconos, unos emoticonos, muy fachero facheritos, y muchas novedades más, hay tres niveles, que son, prosiquito, la grave siña, y Harry Maguire, que es un tonto, que son, que es un übeÖ,